Bien, retransmitiendo para todo el mundo, música maestro Mira te voy a explicar una cosa Yo, 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 bien Disparo palabras para margar a toda la peña que pensaba que no podía vocalizar Que me iba a trabar sin más, pero para na, pero para na Va para cada calada atragada que me quema más y más Mi pulmón y en el micrófono siente la acción de mi don Sin plom, sin tornizón, tu mirita champion, uh, ¿lo ves? Doy estrés como Busta, hace esta susta, búscala pura como una cualza en la trutra Chillen por la calle porque saben dónde tú estás, búscala chuta Pero, deja que me luzca, que no soy raperos, soy un puro genio, en serio Como siga así, llámalo bombero, como me divierte, no dejo uno entero Cabrón, lo veo tío, pero no creo, pido la carta, mango al cinecero Solo queda claro que no soy el nuevo Usain, vos rapeándome, come los huevos No quiero dinero, ni cielo, ni frenos, ni peros, ni celos, ni ego, ni duelo Ni perros, ni reos, ni lelo, ni un ceo, bolero, ni un tepo, ya pelo, no, no Solo quiero un sueldo, un quelo y flow para mí, rap para mí, beat para mí, luz para mí Todo lo que suena a show para mí, más para mí, todo lo sustancial para ti Gas para ti, flash para ti, no te metas más por la nariz Créete en el directo que subo el pitch, soy lo más grande que Stanford Rich Baila lento, baila lento, baila lento, baila lento, baila lento, baila lento, baila lento